Bueno, para que los nervios no los carcoman aún más, párense si quieren, párense. Tienen 10 segundos, 15, para agradecer, decirle a la cámara lo que quieran, al público, a la gente que los votó. A ver, Damián primero. Bueno, yo sí, exactamente eso, agradecer a toda mi familia, al almacén de La Vuelta de Mi Casa, a Franquito, a las tres filiales que están votando de Buenos Aires, la de Campana, la de Zárate, la Germán Re, la de Marcelo Bielsa, a toda la hinchada que nunca abandona, que sé que lleva una cadena de mail, como no pudieron hacer antes, cuando estuve nominado. A todos mis tíos, a mis abuelos, a todos mis amigos, a todo el poder de Agusi, que sé que votó muchísimo. Y ya está, ya cumplí, ahora desea lo que Dios quiera, igualmente estoy totalmente conforme de hasta donde llegué. Muy bien. Leandro. Bueno, yo le quiero agradecer a toda la gente del foro y que siempre me apoyaron, y que yo a veces les mando mensajitos muy pocos porque no tengo mucho tiempo, porque no sé manejar en la compu, a todos ustedes que están siempre ahí, que me vienen a visitar acá a la puerta, la verdad que les agradezco muchísimo. A mi familia, que siempre me apoyó, a los chicos que también siempre me apoyaron en todo esto, los que estuvieron con mi equipo y los que no también. Y bueno, también a mi bisabuela, también que está enfermita allá en José C. Paz, y bueno, a una persona que siempre me apoyó también muchísimo, que es Maru. Para Maru también. Muy bien. Qué lindas esas palabras de amor. Y me faltó también vos. Dijo que agradecía tu apoyo permanente, negra. Ah, no había escuchado. Gracias. Que te agradecía mucho. Bueno. Qué raro. Finalmente vamos a saber quién es el ganador de Hermanitos Afuera de la Revancha. 20.000 pesos que se dan para... Todo esto que arrancó con el Old Aljazz, no sé si se acuerdan, con la confección de los vestidos, con el dominó, con la arena, que fue un papelón, lo que hicieron. Con tantas cosas lindas y feas, Verónica, hemos llegado a este momento donde uno de esos dos será el ganador de los 20.000 pesos en efectivo. Y muchos cambios de ánimo en el grupo también, porque en un principio fue todo tomado a broma, no se hacía en cargo, se pasaba la pelota, por decirlo de alguna manera, el liderazgo. Y como todo comienza... Quisieron bajarse, irse, porque estaban estresados, porque estaban angustiados, pero estos cuatro son los que llegaron hasta esta instancia y Damián y Leandro, los posibles ganadores, uno de ellos va a ser el ganador. Ha habido de todo, exactamente, deserciones, todo tipo de abandonos por motivos justificados, por motivos... Problemas en el medio de donde iban a vivir, no tenían sitios donde alojarse, se los angustiaba mucho también. Exactamente. Problemas económicos, a la vez laburo para hacer... Y como toda cosa nueva, todos decían, algunos confiaban, otros no. Estos confiaron y muchos llegaron, le pusieron garra, la gente los acompañó. Y voy a dar los porcentajes. Por favor, te pido. Claudia, te pido que no me chumees de ahí el costo. No, para nada. Yo tampoco. Uno tiene... Tengo que recordar que el cuarto Agustín tuvo el 6%, que Gabriel tuvo el 20%. Entonces, el segundo puesto tiene un 34%. Y el primer puesto tiene un 40%. Está muy peleado, ahí. 40 a 34 es el ganador. Bombero, ya lo ojeamos, ya lo ojeamos. Dígalo usted. Señoras y señores, el ganador de Hermanitos Afuera, la revancha. Con el 40% de los votos. ¿Quieren saber? Y no, vamos, no, manda un corte. El ganador de Hermanitos Afuera, la revancha, 20.000 pesos. A dúo, a la una, a dos y a las tres, es... ¡Leandro! ¡Ganó los 20.000 pesos, Leandro! ¡Le van a todos esos cheques! ¡Leandro, el ganador! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones, amor! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones para Leandro! ¡Felicitaciones a Leandro! ¡Felicitaciones a Leandro! Todos hicieron muy bien, muy bien. ¿Ven? Un video muy importante. Muy importante. Que representa mucho la vida de Leandro. Te muestro... Vamos a ver. Vas y te muestro los porcentajes para que la gente los vea bien en casa. 6 para Agustín, 34 Damián, 40 Leandro, 20 Gabriel. Esta es la placa de porcentajes que enviaron ustedes al asterisco 9009 y al mensaje texto 9009. Agradecemos a toda la gente que ha llamado y ha seguido este segmento del programa día a día. La verdad que muchas gracias a todos los que votaron porque ustedes le dieron una alegría a los chicos. En este caso a Leandro, silencio por favor, felicitaciones al ganador. Dame el cheque. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos al cheque para ustedes! Ahí tenés tu cámara. Felicitaciones, Lea. Para decir lo que quieras, Leandro, ¿algo para decir? Bueno, no, quiero agradecer realmente a toda la gente que votó. De verdad que son muchísimos que yo leía en el foro, que me venían a ver. Me entendí que había gente de afuera también. Me preguntaban si entraba a los llamados de Estados Unidos, a la gente de Miami, a todos los que vienen votando de allá. La verdad que no lo podía creer y la verdad que estoy muy contento. Muchas gracias a todos. Bueno, la verdad que Leandro ha trabajado muy bien, de verdad, muy creativo. Estuvo en todos los desafíos semanales, muy participativo. Realmente se lo tomó en serio y eso es para valorar a Leandro. Más allá del cariño de la gente, creo que la gente vio en él esto que estamos comentando. Y justamente lo nominaban sus compañeros rivales. Porque era un gran competidor. Así que te lo has ganado, Leandro, te lo has ganado. Muy bien, aplauso para Leandro, ¿eh? Este aplauso para todos, para todo el equipo de AM que ha trabajado muchísimo y muy duramente para lo que significó este segmento que fue el desafío, hermanitos, a la revancha. Muchísima gente ha trabajado aquí, toda la gente en demor. Muchísimas gracias. Felicitaciones a los chicos, gracias a la familia por haber venido. Y además a todos los productores, ¿no? Que nos han apoyado a los chicos de nuestro programa, abocados exclusivamente hermanitos. Así que Leandro, las palabras finales son tuyas porque ya nos tenemos que meter en la casa. Y agradezco antes a Urbanica Suite que los alojó a todos los chicos, a los familiares. Y a la gente, básicamente. A la gente de producción que siempre contamos con su apoyo. La verdad que laburamos un montón y como decía Hugo, a veces un poco rebeldes porque era muy nuevo todo el tema de la tele. Y porque son jodidos. Y somos jodidos también. Pero bueno, a Walter Cajero por la pelea. ¡No, no, no, no! ¡Abrazo! ¡Vaya, abrazo! ¡Pico, pico, pico, pico! Chicos, nos tenemos que meter en la casa. Vése, le presentaron vos. Bueno, ahora sí nos metemos en la casa de Gran Hermano 5 que se viene con todo. ¡Mirá!